¡Los, rocaretas! ¡Vos jugá la vez que yo doy la vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos la academia! ¡Escima en todas partes! ¡A pegarle su pierna! ¡Los, pobre, lucha, vejé el presente! ¡Las luchas descenso! ¡Las luchas de los luchas! ¡Los, rocaretas! ¡Ahora vamos los los libertadores! ¡Los, rocaretas! ¡Los, rocaretas! ¡Vamos, vamos, vamos la academia! ¡Los, rocaretas! ¡Los, rocaretas! ¡Los, rocaretas! ¡Los, rocaretas! ¡Los, rocaretas! ¡Las luchas descenso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení, vení si tenés huevos! ¡Vení, vení si tenés huevos! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Chupame la pija! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! No, no, no vaya a nadie, eh. No vaya a nadie, no vaya a nadie. Bueno, me dice algo de la cámara, ¿no? No, no, no. ¡Soy el racismo! ¡Soy el racismo! ¡Soy el racismo! ¡Soy el racismo!